Música Buenas noches queridos televidentes de Teleaguadas que bueno poder compartir con ustedes muchísimas gracias en esta noche de domingo 1 de septiembre estamos comenzando este mes, hemos entregado en la oración de este día nuestra acción de gracias por el mes de agosto que ha terminado, por todas las bendiciones que él ha dejado y para pedir a Dios por supuesto por todo este mes, nuevo mes que se presenta mes del amor y la amistad, que mejor que pensar en Dios como Dios amor y como el mejor amigo así abrimos entonces este mes con este programa momentos de reflexión que estamos compartiendo también a través de nuestra emisora Inmaculada FM aquí en la población de Aguadas, también lo estamos compartiendo por el usuario de Facebook de nuestra parroquia de nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá que es Parroquia Chiquinquirá Aguadas, es el usuario precisamente en Facebook y programa que también estamos difundiendo por una lista de difusión de WhatsApp para aquellos que nos han ido reportando su número y se han querido comunicar de esta forma también estamos multiplicando pues este programa con todo el cariño hemos tenido la semana pasada, el domingo pasado, esta motivación especial, corta pero una motivación muy especial que nos ha hecho el Padre Álvaro López Aguadeño él es misionero del Instituto de los Misioneros de la Consolata y está actualmente en el país, residiendo en Cali y bueno, él nos ha hecho esta motivación tan preciosa para que vayamos adelante con la utilización de este método del Alexio Divina así que bienvenidos, gracias al canal Teleaguadas que nos ha posibilitado este espacio para compartir la palabra de Dios que mejor, la palabra de Dios ya en esta noche de domingo y pues podernos terminar de alimentar con la reflexión que se ha hecho durante el día en las distintas iglesias católicas y poder tener un apoyo adicional en este momento para empezar la semana la semana de estudio, de trabajo y empezarla pues con este alimento no solo de pan vive el hombre, ha dicho la misma Sagrada Escritura sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y eso es lo que intentamos aquí, alimentarnos un poco más para empezar la semana con mucha motivación o por lo menos con el deseo, con la fuerza espiritual que necesitamos para llevar adelante nuestra existencia que muchas veces se presenta oscura, oscura, difícil, desértica, árida y necesitamos alimentarnos vamos a empezar entonces con este momento introductorio que es la invocación al Espíritu Santo vamos a ver y a escuchar un tema Espíritu Santo precisamente se llama de Atenas Atenas es una joven argentina que ha ido tomando mucha fuerza en este ámbito musical vamos a escuchar y que este momento nos sirva pues como invocación al Espíritu Santo como introducción a nuestro programa Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo Ven al ver Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed 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 Espíritu Santo Ven al ver Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Estás derramando La unción Aquí Estás derramando La unción Aquí Estás derramando La unción Aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Ven al ver Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí 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 Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Bueno, después de ponernos como en esta sintonía espiritual Ayudados de Atenas Esta joven Argentina Con este canto tan bello Tan espiritual, por cierto, ¿no? Donde precisamente se invoca El Espíritu de Dios En la persona del Espíritu Santo Que es el autor principal De la Sagrada Escritura Vamos con la ayuda de él A leer el texto Ese texto Entramos en el primer momento Del Alexio Divina Que es la lectura El texto es Lucas Capítulo 14 Versículo 1 Y luego da un salto De los versículos 7 al 14 Así se ha leído Por supuesto Ustedes en sus casas En sus Biblias Pueden tomar el texto Completamente Capítulo 14 Si lo quieren leer Completamente O los versículos Del 1 al 14 No hay problema Aquí lo vamos a leer Tal cual Como lo han escuchado Seguramente muchos de ustedes En los distintos templos Donde se ha celebrado La Eucaristía Y en el marco de la misma Se tiene la liturgia De la palabra Del Evangelio Según San Lucas Un sábado Fue a comer En casa De uno de los jefes De los fariseos Estos Lo estaban Acechando Jesús Al observar Que los invitados Escogían los primeros puestos Les dijo Esta parábola Cuando alguien Te invite a una boda No te pongas En el primer asiento No sea que haya otro invitado Más honorable que tú Venga el que te invitó Y te diga Cede el sitio A este Y entonces Tengas que ir Avergonzado A ocupar el último puesto Por el contrario Cuando seas invitado Ponte en el último puesto Y así Cuando venga El que te invitó Te dirá Amigo Sube más arriba Entonces Te verás honrado Ante todos los comensales Porque El que se ensalza Será humillado Y el que se humilla Será Ensalsado Dijo también Al que lo había invitado Cuando des una comida O una cena No invites a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a tus vecinos ricos No sea que ellos Te inviten a su vez Y ya quedes pagado Cuando des un banquete Invita a los pobres A los inválidos A los cojos A los ciegos Entonces serás dichoso Porque ellos no pueden pagarte Y recibirás tu recompensa En la resurrección De los justos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tenemos pues en este primer momento De la lectura El acercamiento al texto Que yo les invito a ustedes hermanos Que están viendo este programa Aquellos que lo escucharán también Que lo relean Relean el texto Ya seguramente lo han escuchado Una, tal vez dos veces Y bueno Poderlo volver a escuchar En este momento Volver sobre él Y volver sobre sus Biblias Para buscar entrar En ese segundo momento Después de tener una comprensión Más o menos Cercana y clara Del texto De qué es lo que se dice allí Poder entrar en el segundo momento Que es el de la meditación Ciertamente estamos en el contexto De una cena A la cual es invitado Jesús Y él observa allí Cierto A partir de lo que observa De cómo unos Ocupan los primeros lugares Y con la posibilidad De que tengan que cederlos después A invitados Digámoslo así Más dignos Como lo dice el mismo texto Pues el mismo Saca Y hace una reflexión Aprovecha el momento Para hacer una reflexión Y es precisamente Sobre la humildad El tema dominante En este domingo A la luz de la primera lectura También que se escuchaba En la liturgia de la palabra Es el tema De la humildad Así que vamos a entrar En ese segundo momento De nuestro método De la lección divina De la lectura orante De la palabra Y es la meditación Recuerden que este momento Está dominado por la pregunta La meditación El segundo momento Está dominado por la pregunta ¿Qué me dice el texto? Y lo digo De manera redundante Para que Lo asimile mejor ¿Qué me dice a mí el texto? Es Aquí tenemos una posibilidad De interpretación espiritual Que unimos A la interpretación De la iglesia Para no quedarnos Con nuestra propia interpretación Pero ciertamente Es válido Lo que podamos Extractar Sacar de allí Para nuestra existencia Yo quisiera Y quiero proponerles El versículo 11 Entonces Lucas 14 Versículo 11 Como la frase Para la meditación Que es donde está Como el eje central De la liturgia De este domingo Porque el que se ensalza Será humillado Y el que se humilla Será ensalzado Esta es la conclusión En medio de esta historia Que Jesús nos regala El que se ensalza Será humillado Y el que se humilla Será ensalzado Esa palabra Ensalsarse Significa Adularse Alabarse A sí mismo Miren el contenido De la frase El que se alaba A sí mismo El que se ensalzan A sí mismo El que se echa flores A sí mismo El que se hace Propaganda A sí mismo El que se las da De bueno A sí mismo Pues ¿Qué pasará con él? Según la palabra de Dios Será humillado Tarde que temprano La vida misma Se encargará Como decimos nosotros En nuestro Argo popular Le cobrará Por ventanilla Toda persona Toda persona Que Es orgullosa Que es soberbia Y que Vive adulándose Incluso Echándose flores A sí mismo Para quedar muy bien Con los demás Terminará humillada Tarde que temprano Tarde que temprano Esto es lo que nos dice Por lo menos El texto evangélico El que se ensalza Está diciendo No al que ensalzan No al que alaban No Yo mismo Si yo me alabo Si yo me ensalzo Si yo digo Es que yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Yo soy muy santo Yo soy muy católico Yo no robo Yo no peco Yo voy a misa Yo rezo Eso es ensalzarse A sí mismo Tarde que temprano Terminaremos mostrando Nuestro lado más flaco Y frágil Como decimos también Pelando el bronce El cobre Y bueno Y esto demostrará Que no somos Tan buenos No somos tan santos No somos tan católicos No somos Todo aquello Que nosotros mismos Decimos Que lo digan otros Eso es distinto Pero por lo menos Que en nuestro lenguaje No esté eso No está bien Por lo menos Jesús nos dice No está bien Ensalsarse Porque finalmente Será humillado Al contrario El que se humilla Será ensalzado Aquí tenemos Unos ejemplos Preciosos Desde la sagrada escritura El catecismo De la iglesia católica Que les presentaba En programas pasados Un libro Gordito Amarillo Que traía aquí Programas pasados En los numerales 525 526 Nos habla De la encarnación Del hijo de Dios Y nos da pistas Nos está hablando Del misterio De la navidad Yo lo estoy mirando Aquí en una aplicación Que tengo en el celular Para cuando no tengo el libro Que se llama Mi catecismo Es el mismo contenido Del catecismo De la iglesia católica Numerales 525 Y 526 Dice Jesús nació En la humildad De un establo Primero De una familia pobre Segundo Unos sencillos pastores Son los primeros testigos Del acontecimiento Mire Cómo es el inicio Del rey de reyes Del señor de señores Es un inicio Supremamente Humilde Por eso La frase Volvemos a la segunda frase De ese versículo 11 El que se humilla Será ensalzado Jesús Él mismo Ha sido el ejemplo De eso Ha dejado Su condición divina Como dice La carta A los filipenses De San Pablo En el Nuevo Testamento En el capítulo 2 Versículo 6 al 11 Dice Dice que ha dejado Su condición divina Para tomar naturaleza De hombre Dios Ha dejado Su condición De realeza Para tomar Para tomar Una condición Tan precaria Como la nuestra De humanidad De humanidad Y lo ha hecho Naciendo En un pesebre Ni siquiera Ha nacido En un lugar Digno Para que nazca Una persona Sino en el comedero De unos animales En un pesebre En un establo En un establo ¿Qué familia Ha escogido? No ha escogido Una familia De realeza Ha escogido Una familia Sencilla Pobre Incluso la misma Población Donde ha querido Ser educado Formado Era una población Ciertamente pequeña Y desconocida En su tiempo Nazaret Y sus primeros Testigos Pastores Que en ese contexto Ciertamente los pastores Eran personas Consideradas De una condición Social Baja Incluso Con poca Visibilidad social Los pastores Es el inicio De la misma vida De Jesús Aquel Que en este momento Se ha ensalzado Ahora lo reconocemos Como Dios Y nosotros decimos En nuestro credo Que está sentado A la derecha De Dios Padre El mismo Jesús Se ha humillado Y se sigue humillando Porque toda su vida Que como misionero Itinerante Pues fue una vida De mendicante De depender De la providencia Del Padre La forma en que ha muerto Una forma Que en su momento Fue considerada Un fracaso Es una muerte Una muerte humillante La muerte de cruz Y porque digo Que se sigue humillando Se sigue afajando Sigue viniendo a nosotros Sigue sirviéndonos ¿Dónde? En la Eucaristía La misma palabra Aquí Él está Pero de manera especial Sabemos que realmente Está En la Eucaristía Que el sacerdote Consagra Y es la humillación En la Eucaristía Que está sujeta A tantos sacrilegios A tantos atropellos Que podamos hacer con ella Y que realmente Se hacen con ella Es la condición De humildad De Jesús Que nos muestra esto El que se humilla Será ensalzado Entonces miren El movimiento Que el mismo Nos muestra El mismo Jesús Nos muestra Este movimiento De abajamiento Cuando nosotros Hermanos A veces Nos llenamos De tanta pompa Queremos Que se nos reconozca Que queremos Que se nos alabe Queremos Que públicamente Tener fama Estas cosas Estas cosas Tan humanas Por cierto Pero no es precisamente A lo que nos invita El Evangelio Este domingo El mismo Jesús Nos está diciendo El que se humilla Será ensalzado Ese es tiempo De humildad Para todos nosotros Y hay que dejarle Ciertamente al Señor Pues Si Si nos quieren Ensalzar Eso hay que Déjaselo a la providencia Si Si nos quieren Adular Bueno Si por alguna razón Hay algún carisma Que fluya En nosotros Y ciertamente Eso se hace notorio Pero no que nosotros Lo busquemos No que nosotros Lo busquemos Que se humille Más bien Lo que tenemos que buscar Es siempre Ponernos al servicio Siempre en una actitud De servicio Porque fue la clave De Jesús Y con eso Pretendemos Precisamente Uno de los objetivos De la lectura Orante de la palabra Es El encuentro Con Jesús El poder conocer Su vida Y que su vida Ilumine la nuestra ¿Para qué? Pues para ser felices Plenamente felices Dice Jesús Ha dicho En la Sagrada Escritura Ha quedado consignado Juan Capítulo 10 Versículo 10 Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan En plenitud En abundancia Es decir Vida plena Vida feliz Desde aquí La próxima Es precisamente Para eso Meditamos La palabra De Dios Entonces tenemos Esta clave Hermanos En este domingo De humildad Hay que preguntarse Ciertamente En nuestras meditaciones Personales Bueno Yo busco Incluso Yo me ensalzo Yo me echo Flores a sí mismo Ahí yo estoy mostrando Todo mi orgullo Y mi soberbia Y también dice La palabra La Sagrada Escritura En el Evangelio De Lucas Este mismo Que estamos meditando Al comienzo En el capítulo 1 Que Dios dispersa A los soberbios De corazón Si hay algo Que rechaza El Señor Es al soberbio Así que tenemos Que luchar Esforzarnos Como nos decía El Evangelio Del domingo pasado Esforzarnos Por entrar Por la puerta estrecha ¿Cuál puerta estrecha? La de la humildad A veces no es tan fácil Nos sale más fácil La arrogancia La mala educación La injusticia La intolerancia El ensalzarnos Que este otro tipo de cosas Esa es una verdadera puerta estrecha La de la humildad Quiero pasar Entonces Con estas breves Sugestiones Ideas Exhortaciones Invitaciones Para ustedes En el momento De la meditación Quiero compartir Con ustedes El tercer momento El de la oración Es ¿Qué le digo yo Al texto? Y he traído He traído Para el momento De la oración Algo que se conoce Como las letanías De la humildad Lo escribió En el siglo XX Un cardenal Merri del Val Que fue secretario De Estado Sampío X Sampío XII Y Él Pues dice la historia Que hacía esta oración Todos los días Después de la Eucaristía Seguramente Para evitar Esa tentación Un hombre Pues De la jerarquía De la iglesia Y evitar la tentación De desear Lo que no debía Desear Entonces Vamos a seguir Este momento De la oración Es el tercer momento La oración Jesús Manso Y humilde De corazón Óyeme Del deseo De ser Lisonqueado Líbrame Jesús Del deseo De ser Alabado Líbrame Jesús Del deseo De ser honrado Líbrame Jesús Del deseo De ser Aplaudido Líbrame Jesús Del deseo De ser Preferido A otros Líbrame Jesús Del deseo De ser Consultado Líbrame Jesús Del deseo De ser Aceptado Líbrame Jesús Del temor De ser Humillado Líbrame Jesús Del temor De ser Despreciado Líbrame Jesús Del temor De ser Reprendido Líbrame Jesús Del temor De ser Calumniado Líbrame Jesús Del temor De ser Olvidado Líbrame Jesús Del temor De ser Puesto en Ridículo Líbrame Jesús Del temor De ser Injuriado Líbrame Jesús Del temor De ser Juzgado Con malicia Líbrame Jesús Que otros Sean más Amados Que yo Jesús Dame la Gracia De desearlo Que otros Sean más Estimados Que yo Jesús Dame la Gracia De desearlo Que otros Crezcan En la Opinión Del mundo Y yo Me Eclipse Jesús Dame la Gracia De desearlo Que otros Sean Alabados Y de Mí No se Haga Caso Jesús Dame La Gracia De desearlo Que otros Sean Empleados En cargos Y a mí Se me Juzgue Inútil Jesús Dame La Gracia De desearlo Que otros Sean Preferidos A mí En todo Jesús Dame La Gracia De desearlo Que los Que los Demás Sean Más Santos Que yo Con tal Que yo Más Santos Que yo Con tal Que yo Sea Todo Lo Santo Que pueda Oremos O Jesús Que siendo Dios Te humillaste Hasta la Muerte Y Muerte De Cruz Para Ser Ejemplo Perenne Que confunda Nuestro Orgullo Y amor Propio Concédenos La Gracia De Aprender Y Practicar Tu Ejemplo Para Que Humillándonos Como Corresponde A Nuestra Miseria Aquí En La Tierra Podamos Ser Ensalzados Hasta Gozar Eternamente De Ti En El Cielo Amén Bueno Aquí Tenemos Esta Bella Oración Del Cardenal Merri De Val Que Son Las Letanías De La Humildad Las Pueden Buscar En Las Redes Youtube Pueden Encontrar Ahí Incluso Este Tipo De Oración Y Finalmente Hermanos Entonces Pasamos Al Momento De La Contemplación En Este Nuestro Método Del Alexio Divina Para La Contemplación Precisamente Les Propongo Volver Sobre La Frase De La Meditación ¿Cuál Era? La Del Versículo 11 Recuerden Que Estamos En El Texto De Lucas Capítulo 14 Versículo 11 Sería La Frase Para La Contemplación Esa Misma Frase De Jesús Que Dice Porque El Que Se Ensalza Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Ensalzado Para La Contemplación Podemos Repetir Esta Frase Hasta Aprenderla Incluso Durante La Semana La Podemos Repetir Esto Se Llama Una Oración Jaculatoria Y Nos Permite Hacer La Contemplación Y Desde Allí Poder Meditar En Las Distintas Situaciones De Nuestra Vida Estarse Revisando Esta Semana Si Estar Revisando La Palabra Y Estarse Revisando A la Luz De Esta Palabra Que Tanto Nosotros Nos Ensalsamos O Que Tanto Buscamos Incluso La Humillación Misma De Cuenta De Nosotros Estar Buscando Humillarnos Abajarnos Servir No Que Nos Sirvan Sería La Clave Porque El Que Se Ensalza Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Ensalzado Vamos Entonces A Este Momento Ya Final De Despedida De Nuestro Programa Como Siempre Nos Alegra Mucho Estar Con Ustedes Allí En Sus Hogares Gracias Por Preferir Este Espacio Ante Otros Espacios Que Hay En La Televisión Estar Con Nosotros También Para Los Que Nos Escucharán A Través De Las Redes Nos Verán Y Otros Escucharán A Través De Las Redes Este Tipo De Meditaciones Podemos Ampliarlos En Muchos Sitios Web Yo Les Invito Uno Que Me Da Su Apoyo Que Es Cristonautas Punto Com Y La Fundación Pané Punto Com Me Dan El Apoyo Me La Formación Y Están Pendientes De Nosotros En Toda Esta Propuesta Formativa Virtual Ha Sido Un Gusto Estar Con Ustedes En Esta Noche Recuerden Soy El Padre Héctor Fabio Ramírez Vicario De La Parroquia Nuestra Señora Del Rosario De Chiquinquirá En Aguadas Caldas Y Les Deseo Que Puedan Glorificar Al Señor Con Su Vida Durante Esta Semana Que Empieza Una Feliz Y Santa Noche Para Todos Música 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 ¡Gracias!